Este es un breve informativo de Noticias 12. Algunos sectores de comercio logran alcanzar cifras del 2017, así lo reporta la Cámara de Comercio del COSEP. El trigo ruso para la industria del pan está garantizado hasta agosto, según representantes de la Cámara del Pan. Existe preocupación por la pasividad de los gobiernos ante la reducción del cambio climático mundial, y es que los últimos siete años han sido los más calientes en la Tierra desde que hay registros. Productores a la expectativa sobre el comportamiento de invierno para este ciclo de primera Cámara de Comercio del COSEP. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las seis de la tarde.